Muy buenos días, queridos benejucenses. De nuevo con ustedes para hablar de cosas que interesan. Como ustedes recordarán, el pasado pleno se llevó a votación la reprobación de la alcaldesa por su torpe e irresponsable decisión de suspender todas las fiestas del pueblo de Benejucer, de nuestro pueblo. Bien, pues, a consecuencia de aquello, yo monté un vídeo con lo que consideré era oportuno y que ustedes debían de conocer para, por lo menos, dar argumentos y explicar las verdaderas razones de por qué se suspendió indebidamente e irresponsablemente unos festejos que dieron lugar a lo que dio la reprobación de la alcaldesa. En este vídeo ya quiero explicar o quiero poner en evidencia, mediante una secuencia de imágenes, lo que en su momento pasó en aquel pleno y contrastarlo con declaraciones que nos ponen en una tesitura y nos dicen muchas cosas, nos clarifican muchas cosas. Son ustedes los que deben de hacer una composición y de ahí sacar las conclusiones, conclusiones objetivas. Yo no pienso hablar ni decir ni mu con respecto a este vídeo, puesto que, repito y reitero, son ustedes los que tienen que decidir con su opinión. Hasta la próxima, mucha fuerza, mucha salud y nos vemos pronto. Venga, bueno, me vais a hacer famosa. Voy a salir en todos los medios de comunicación y en la prensa y en todas partes. Me estáis haciendo famosa. Yo soy, como tú me dijiste, Miguel, un día una alcaldesa en minoría o que aprenda a ser alcaldesa. Eso es quien soy yo. Soy una niña y cometo niñerías. Hemos liderado la oposición en el ayuntamiento frente a un partido socialista dormido, sin ideas y sin proyecto. Mirad, yo creo que vivo en la realidad del absurdo. ¿Vosotros sabéis lo que es el teatro del absurdo? ¿No? Pues esto es el teatro del absurdo. Y estamos viviendo el absurdo más absurdo que, claro, que vamos a pasar a los anales de la historia. Ya te lo digo yo. Ya hemos pasado por cosas y ahora seguimos. Si llevo solo siete meses, madre mía, ¿te imaginas? Si lleva la mano, madre mía, el pueblo lo tendría que cerrar. Yo quiero ser alcaldesa. ¿Esto lo tenéis preparado? A lo mejor lo tenéis preparado, ¿no? Pues yo pienso y mucha gente piensa que a lo mejor esto, como habláis últimamente mucho, pues lo tenéis preparado y decís, oye, mira, uno que no venga, si os vais a reír. Os voy a dar para vídeos. Nosotros hemos sido la verdadera oposición al Partido Popular. Uno que no venga, si os vais a reír, os voy a dar para vídeos. Uno que no venga, otro que se abstenga, nosotros votamos en contra y le damos para el pelo. Y entonces Miguel dice, es lo que yo pienso, ¿eh? Miguel dice, sí, 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 y así Rosa hace las fiestas con velas, ¿eh, Miguel? Sí, sí, y así solo va a ir a los actos, así solo va a ir a los actos gratis. El debate y la colaboración en política son sumamente positivos para contribuir a mejorar las cosas. Desde nuestra formación trabajaremos por conseguir un buen ambiente político, lejos del insulto y la crispación. Yo quiero un respeto, estoy hablando yo, estoy en mi turno de palabras. Habéis hecho una moción de reprobación, soy la alcaldesa y voy a hablar lo que tenga que hablar como lo tenga que hablar. Si os molesta y queréis ausentaros del pleno temporalmente, como soléis hacer, ahí tenéis la puerta. Y si no, al igual que he estado yo aguantando estoicamente vuestras sandeces, pues me escucháis a mí, ¿vale? Porque además yo lo que quiero es hablarle al pueblo y explicarle, explicarle la sinvergonzinería que ha pasado aquí. Mi primer compromiso es buscar el consenso y en ello me voy a dejar la piel. Un poco de respeto que de momento sigo siendo la alcaldesa. Yo quiero ser alcaldesa. Uno que no venga, el otro que se abstenga. Así le damos a Rosa para el pelo. Rosa hace las fiestas con velas, que ya lo ha dejado Miguel caer en algún sitio. Y, oye, que solo se van a hacer los actos que son gratis. En la partida presupuestaria no sale, me venís a reprobar por suspender las fiestas. Pues decirme cómo lo hago. Pues decirme cómo lo hago. Os voy a dar pavidios. Hemos liderado la oposición en el ayuntamiento frente a un partido socialista dormido, sin ideas y sin proyectos. Pero escuchad, lo bueno, escúchame por favor, escúchame por favor, del pesebre, del pesebre. Lo que dijo Antonio en la legislatura pasada, que la diputación era el pesebre. Pues eso, como estáis en el pesebre, vosotros vuestro presupuesto sí que lo tenéis. Os cargáis el presupuesto de fiestas, os cargáis el presupuesto de fiestas, pero vuestro presupuesto está. Y digo yo una cosa, que voy a hacer también otra reflexión. Oye, ya que votáis en contra de la partida de fiestas, jolín, haberos ido, no sé, al Moncayo, haberos ido a la playa o haberos ido al monte. Mi primer compromiso es buscar el consenso y en ello me voy a dejar la piel. Menos mal, ahora seguís hablando, ahora no terminemos. Menos mal, menos mal, que después de hacer lo que hicisteis en ese pleno, que se llevó un pleno para que la partida tuviera el mismo dinero que teníais cuando estáis vosotros. El mismo dinero, pero que oye, que dijisteis, vamos a ver si la fastidiamos, a ver si la estrangulamos, si se cansa y si limite. Porque no está legitimada para gobernar, porque aprende a ser alcaldesa, porque eres una alcaldesa en minoría, porque estás a mínimos. Vamos a ver si vamos a votar en contra de la fiestas. ¿Con qué aumento? Con ninguno. Nosotros hemos sido la verdadera oposición al Partido Popular. Hemos liderado la oposición en el ayuntamiento frente a un partido socialista dormido, sin ideas y sin proyecto. Pero no, no, no hicisteis eso. Hicisteis lo que habéis hablado. Vamos a ver si a esta chiquita la terminaba porque es una niña. Está haciendo niñerías. Así que vamos a ver si terminamos con ella. Pero ¿cómo quieres que las haga con tus perras? A lo mejor las puedo hacer con tus perritas, como las tienes del pesebre. A lo mejor me las ibas a dar tú. A lo mejor me las ibas a dar tú. En estos tiempos, más que nunca, es necesario buscar permanentemente el acuerdo entre todos en las grandes decisiones que nos afecten. Porque no sabía si íbamos a traer a un jovi. Qué fuerte, qué fuerte. Con el programa hecho. Y no, nerviosa no estoy. Qué vao. Mira, para nada. Seguir maquinando como Maquiavelo y Rasputin. Seguir, seguir maquinando. Mi primer compromiso es buscar el consenso. Y en ello me voy a dejar la piel. Yo no tengo ningún problema. Cuando sucede lo que sucede, tengo que tomar una decisión. Claro que tengo que tomar una decisión. Porque los alcaldes, y de momento soy alcaldesa, los alcaldes en ocasiones tienen que tomar decisiones. Porque hay veces que tengo situaciones de bloqueo en juntas de gobierno y tengo que tomar decisiones al amparo de las facultades que tiene esta alcaldesa. Así que sí, se tienen que tomar decisiones en aquel día. Claro que sí. Y yo creo que me quedarán más decisiones por tomar. Y supongo que serán decisiones difíciles también. Porque lo estáis poniendo muy difícil. Porque bueno, para vosotros no estoy legitimada. Soy una alcaldesa en minoría o no sé ser alcaldesa. O soy una niña. Entonces, claro, tendré que seguir tomando decisiones. Yo voy a decir una cosa. Las voy a seguir tomando. Una oposición de cinco concejales que cada vez ha ido disminuyendo hasta tener en los plenos tres concejales. Sin propuestas, sin ideas, sin trabajo en equipo. Porque además es que va en mi sueldo, que también cobro, pero lo cobro por trabajar, no por venir aquí a cargarme los plenos ni a cargarme las fiestas. Mirad, yo os voy a decir una cosa. Echarnos. Echarnos. Ahora cogeis, habláis entre vosotros. Nosotros dos, Manolo y yo, no dependemos de ningún PSB. De ninguno. De ninguno. Yo tengo mi trabajo. Este señor tiene el suyo. Así que si no os gusta, ahí lo tenéis. Este es nuestro cometido principal. Trabajar juntos. Codo con codo. La manera de quitar competencias a la alcaldesa es una moción de censura. Una moción de censura. Si queréis quitarme las competencias, cogeis y presentáis una moción de censura. Ahora cuando terminemos, os sentáis, habláis. Oye, y mañana pasado, le lleváis a la secretaria la moción y presentáis una moción de censura. Que no pasa nada. Así que voy a seguir. Porque es que habéis venido a reprobarme. Así que como habéis venido a reprobarme y todos habéis hablado y habéis dicho lo que os ha dado la gana, pues ahora me tenéis que respetar a mí para que yo diga lo que me ha sido comentar. Entiendo que esa es la mejor manera. Desde la concordia y no desde la confrontación. Lo que os iba diciendo. Moción de censura. La planteáis, ya está, y salís. Así que yo lo que os digo. Que presentéis la moción y así el pueblo, pues mira, igual lo agradece, pero no dejéis al pueblo sin fiestas nunca más. Yo no tengo ningún problema, Antonio. Miguel, ningún problema. Con todo esto que te he dado, te preparan los vídeos ya. Ya tienes documentación para los vídeos. Aquí sigue. El respeto, la concordia, el acuerdo y el consenso siempre han sido nuestra hoja de ruta desde que entramos a formar parte de la corporación. Claro, porque estoy muy loca, ¿eh? Como le dije el otro día a mi amigo mío. Estoy muy loca, ¿cómo me llaméis? Así que vamos a proceder a votar. Y ahora ya me reprobáis y seguimos al siguiente punto, que hay mucho trabajo y mucho para hacer. Una cuestión de orden, por favor. Así que dime, Antonio. Me toca un turno de cierre. Pues no sé, es posible que se me haya cuidado. Espérate. ¿Debate de emociones? Vale, tienes un turno de cierre con una duración máxima de tres minutos, ¿eh? Que yo no tengo duración. Mire, no, yo voy a decir una frase solamente. Usted dijo que era indigno la situación vivida en este pleno. Yo no voy a calificar lo que usted ha hecho ahora mismo. No voy a decir nada con su intervención. Solamente decir al pueblo de Benejuzar que nosotros a usted no le hemos hecho alcaldesa. Los compañeros de enfrente, sí. Hágaselo ver. Hágaselo ver. Y respete más a los concejales, tanto de aquel lado como de este. Y, por cierto, hay que darle gracias a todos los contribuyentes de Benejuzar que pagan impuestos y pagan las fiestas. Esos son los primeros. Muchas gracias. Muy bien, pues procedemos a votar. Noción del Grupo Popular Municipal para reprobar a la alcaldesa Rosa María García Ballester por tomar la decisión de suspender de manera unilateral todas las fiestas del municipio de Benejuzar durante el año 2022. Yo quiero ser alcaldesa.